En el contexto de las celebraciones por la Jornada de la Cultura Cubana, la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey condecoró con la medalla conmemorativa 20 aniversario a una veintena de instituciones y personalidades que destacan por su significativa entrega a la cultura camagüeyana y nacional. La editorial Acana ha trabajado durante 31 años de manera consecutiva para la cultura cubana, para la cultura camagüeyana, para los lectores, para los niños. Un reconocimiento en medio de estas jornadas para nosotros muy singular, porque representa la valía que tiene un pequeño espacio para hacer libros dentro de nuestro país. Mi trabajo ha sido casi siempre basado en lo que es la cultura camagüeyana y en parte pienso que es un reconocimiento a todos estos artistas también, que me incluyo también, por todo el trabajo realizado. Aquí hoy hay personas que han defendido las raíces campesinas con garra, con espíritu, toda una vida, aquí hay personas que han defendido proyectos comunitarios con un éxito incalculable, aquí hay instituciones importantísimas que al hablar de ellas se está hablando de Camagüey. Y vuelvo a insistir que a pesar del confinamiento, de las dificultades, no han dejado de crear, no han dejado de pensar y no han dejado de sentir por la cultura nacional y por este terruño que los vio nacer y hoy orgulloso es como lo defienden. La entrega de este reconocimiento forma parte del cronograma de actividades de la Oficina del Historiador durante la Jornada de la Cultura Cubana, el cual incluye presentaciones virtuales de materiales audiovisuales vinculados al panorama cultural de la provincia y la decimoséctima graduación de la Escuela de Oficios Francisco Sánchez Betancur, cuyos estudiantes enfocan su aprendizaje en oficios dedicados a las labores de restauración y conservación del patrimonio cubano, una manera más de defender la cultura nacional. Desde Audiovisuales Príncipe, la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Audiovisuales Príncipe, la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Canal Caribe. Desde Audiovisuales Príncipe, la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, para esta emisión.